Desde los estudios del reportero Honduras, este es un resumen de noticias con los acontecimientos más importantes de Honduras y el mundo. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Este es un resumen de noticias desde el reportero Honduras. Les saluda el periodista Alex Tostinal. El director del Instituto Nacional Penitenciario dijo hoy, el personal se encuentra bajo un proceso de investigación tras la fuga de seis reos. El personal está bajo investigación por parte de las agencias que tiene el país. De tener algún grado de responsabilidad los van a requerir en su momento para deducirles la responsabilidad de acuerdo a la falta que cometieron, declaró el coronel José González Maradiaga, director del Instituto Nacional Penitenciario. Sostuvo que no se descarta la participación de personal en la fuga de seis privados de libertad de la Penitenciaría Nacional y se está trabajando en la depuración del personal y todo va a ser investigado y sancionado en su debido momento. Para poder hacer un requerimiento, primero hay que consolidar un proceso de investigación para tener la evidencia y poder ser requerido de la debida forma. Y el Congreso Nacional no ha aprobado que proyecto habitacional en la Tigra continúe. El secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aclaró en las últimas horas que en ningún momento diputados de ese poder del Estado aprobaron que el proyecto habitacional Bosques de Santa María continúe en la Tigra. Lo único que se presentó fue un informe ilustrativo. El diputado nacionalista indicó y explicó que ese informe sobre proyecto habitacional en la Tigra no es parte del Pleno, ya que no se discutió ni se sometió a votación. El Foro Nacional de Convergencia, FONAC, presentó ante los miembros de la Asamblea Nacional Ordinaria del Consejo Regional de Desarrollo del Valle de Sula la Iniciativa Ciudadana para una Estrategia Anticorrupción en Honduras, que contiene un planteamiento de trabajo integral, consensuado, estratégico y sostenible, que permita intensificar la prevención y lucha contra la corrupción, procurando la eficiencia gubernamental y la promoción de transparencia y rendición de cuentas, estableciendo contrapesos institucionales y control social ciudadano. Y 146 años de reclusión contra el alcalde de Reitoca por varios delitos. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida logró una pena de 146 años, ocho meses de reclusión en contra del alcalde de Reitoca, Manuel Mesa, por seis delitos de asesinato y dos de asesinato en su grado de ejecución de tentativa. Al Edil se le condenó por su participación directa en el crimen del pastor de la Iglesia Evangélica, Peniel Marcelino Ortega Alvarado, así como de los ciudadanos Wilfredo Ramón Cerrato Cruz, Rigoberto Hernández Flores, Teófilo Cruz, Olman Cruz Pineda y Marcos Antonio Galo Pérez. Este juicio se desarrolló entre el 16 de marzo y el 26 de abril de 2018 en la Sala 1 del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional, cuyos jueces evacuaron este día la lectura del fallo. Y en otras noticias nacionales, la Fiscalía Especial contra Delitos Tributarios y Conexos acudirán a la audiencia inicial en contra de la representante legal de los empresarios Serviexpress SDRL y Rapi Envíos SDRL-DCB, identificada como Sandra Luz Joven López, a quien se le acusa y se le dictó auto de formal procesamiento por los delitos de defraudación fiscal y contrabando por un monto de 19.187.579 lempiras con 53 centavos. Asimismo, fiscales coordinaron la captura del representante legal de la empresa universal Envíos SADCB y de la agencia aduanera SDRL, Luis Fernando Ley Basuazo, por suponerlo responsable del delito de contrabando y defraudación fiscal, hecho ocurrido en San Pedro Sula. Y la Organización Mundial de la Salud advierte que la tasa de mortalidad del coronavirus es más alta que la gripe. El nuevo coronavirus causa una enfermedad más grave que la gripe estacional, ya que a nivel mundial, aproximadamente 3,4% de los casos reportados por COVID-19 fueron mortales, informó el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. En el caso de la gripe estacional, generalmente el porcentaje de pacientes que fallecen es inferior al 1% de los infectados, amplió Ghebreyesus. Y crece la alerta en Latinoamérica Argentina y Chile confirmaron hoy sus primeros casos de coronavirus. Se trata de dos personas que recientemente hicieron viajes por países con altos índices de contagios. En el caso argentino, se trata de un hombre que llegó el pasado domingo del norte de Italia. La persona confirmada con el virus en Chile estuvo de viaje por Asia en febrero. El ministro de Salud argentino, Guinness González García, informó en una rueda de prensa que el hombre afectado se encuentra ingresado en una clínica privada de Buenos Aires. Hasta aquí este resumen de noticias desde El Reportero Honduras. Le saluda el periodista Alex Espinal en este contacto a través de nuestro canal en YouTube, El Reportero Honduras. No se olvide de suscribirse y darle clic ahí a la campanita para que puedan llegarle constantemente nuestros reportes informativos. Hasta pronto.